Jessica, 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 por favor. Uy, suélteme. Jessica, escúchame, escúchame. ¿Qué quieren? No me toquen. Mi amor. Soy cansada, soy cansada de lo mismo, a mí no me da nada, siempre me toca a mí poner todo. Ay, no. Pero te doy amor, te doy cariño, te doy comprensión. ¿Cuál es tu amor? Uno no vive de amor. Ay. Mi amor, pero yo tengo un trabajo decente. ¿Quién es él? Váyase, váyase, hermano, váyase. Mi novio, no voy a ir a vivir con él. Estoy cansada de la rutina, estoy cansada de todo. Es siempre lo mismo. ¿Cuál es tu, Jessica? Pero ¿cómo que tu novio? Mi amor, por favor, no te vayas. No me toques, soy cansada, lo mismo. Ya la rutina, no te bañas, no, no, ay, no. ¿Qué no me baño? Hueles horrible, ese olorcito. Toca decirlo todo. No te aguanto, no te soporto. Es que me va como risa porque es que estoy feliz de irme de esta casa. Pero yo sí me baño. Jessica. Ay, qué felicidad, no te va. Jessica, por favor, Jessica. Jessica, nada, Jessica, nada. Me voy con un verdadero hombre. Mi amor. Él sí trabaja, él sí hace un montón de cosas, yo sé qué, ni empleo ni nada tiene. No, 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 no. Pero yo sí me... Estoy cansada de lo mismo, de verle la cara, la misma pinta, los mismos zapatos. Ay, no. Jessica. Mire cómo me abre la puerta. Jessica. Te vas a arrepentir, ¿oíste? Te vas a arrepentir. Y tú también te vas a arrepentir. Ay, qué descanso. Por fin salí de esa casa. Es que desespero a toda hora ahí encima y encima. Cójame y cójame. Ay, gracias, amorcito. Vámonos, vámonos, vámonos. Pues vámonos. Yo simplemente te hice caso. Tú te quieres ir conmigo. Tú te quieres ir conmigo, entonces vámonos. Ay, ¿cómo así? Amor, mira lo que te traje. Galleticas que hice integrales y avenita. ¿Qué es esto? Galletas de integrales y avenita. Por Dios, yo no como este tipo de cosas. Ay, qué es lo que me saí. Se van a ensuciar y están deliciosas. Te las hice con mucho amor. Amor, pero yo no como este tipo de cosas. O sea, tienes que darte cuenta de las cosas que me gustan a mí. Pero llevo una semana acá. ¿Cómo vas a ver qué te gusta y qué no? Pues presta más atención. Presta más atención. Pero no me tienes que hablar así. No podías hacer, no sé, unos huevos o algo. Pero mira esto. Huevos en la tarde. ¿Sabes qué? Eso es mucha proteína para la tarde. ¿Cómo así? Escúchame, mejor limpia la casa. Mira, limpia el cuarto. Mira, está todo desacomodado. Mira. Esta camisa. Pérdame atención. Esta camisa. Está sucia. Lávala. Esta camisa yo la lavé ayer. Novio, ¿cómo así? Te la lavé ayer. Sí. ¿Me la lavaste ayer? Sí. Pero está sucia. Mira, está sucia. Entonces te la vuelvo a lavar y te la plancho. Sí. No la vas a planchar sin lavarla. Para poder plancharla tienes que lavarla. Yo no la veo sucia. Lávala así. Ven, dámela. Tienes que lavarla por aquí. También tienes que entender que acabe de venir de la otra casa. Yo no sé nada de ti. Sí, pero te estoy diciendo que preste más atención a las cosas. Presta más atención. ¿Sí? Presta más atención. O si no, te das para donde tu marido. No, no, no. Yo ya no quiero. Yo estoy feliz contigo, amor. Bueno, entonces presta más atención. No, no, no. Llévate esto, marín. Está bien. ¿Aló? Amor. No, pues hasta que me... Te tuve que llamar yo a ti. Ajá, pero ¿cuándo nos vamos a mudar juntos? Yo me siento medio aburrida estando sola. Ya te estoy diciendo que pronto, pronto. Solo déjame resolver unos problemas y ya pronto te puedes venir a vivir conmigo. Tú tranquila. Está bien, yo te llamo más tarde en donde. Hay que correr para vernos. Sí, claro, yo estoy seguro. Bueno, te envío muchos besitos. Chao. Me tenés acá parada como una empleada limpiando y limpiando y vea. ¿Tú quién te crees para hablarme así? ¿Cómo así? Su esposa, su nueva esposa, su señora. Falta de respeto. Déjame hablar. Yo soy el dueño de esta casa y aquí se hace lo que yo diga. ¿Ok? Está bien, se hace lo que yo diga. Yo viviendo bien, tranquila. A mí nadie me la había montado así como me la está montando usted y vengo acá y... Aparte de eso, tiene moza. ¿Se te olvida quién fue la que hiciste para venirse a vivir conmigo? Pero usted también me dijo que quería. Pero si tanta insistencia yo tenía que ceder. Entonces quiere que me vaya. Si tú te quieres ir, te puedes ir. No, yo no me quiero ir. Me tendría siendo mejor porque estás más afuera que adentro. No sabes qué cocinarme, mira, no lavas nada, todo. Pero si yo no sé, a mí en la otra casa no me enseñaron eso. Yo vivía más tranquila. ¿Quién es la otra? ¿Cómo se llama? Dígame la verdad. ¿Y acaso eso es tu problema? Permiso, permiso. No. Permiso. Venga, espere, hablemos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Jéssica? Ay, no, otra vez usted. Mi amor, ya sé que no quieres hablar conmigo, pero escúchame algo. Conseguí un nuevo empleo, tengo nuevos ingresos. No me importa que ya tenga trabajo, no me importa. Es que yo estoy bien acá. No me vuelva a buscar. Por favor, regresa, sí. Usted no tiene plata, usted está caído. Jessica. Hasta luego. No me cuelgues, amor, no me cuelgues, no me cuelgues. Por favor, Jessica. ¿Aló? ¿Jéssica? ¿Jéssica? ¿Se puede saber con quién estás hablando? Pues Edwin me estaba llamando, pero yo, ¿no escuchaste lo que le dije? Que, pues, que eso pa' que no, que chau. Sí, ¿y qué te estaba diciendo? Que quería que yo volviera a la casa y yo, obvio, le dije que no. ¿Y que vas a estar hablando con ese tipo todos los días o cómo va a ser? No, si quieres, ya al mismo lo elimino. Sí, elimínalo, porque entonces, si no, te vas. Y ya te lo he dicho dos veces. Pero tampoco me tienes que tratar así. Pero es que tú misma lo estás buscando. Yo, si él me llamó y le dije que no me volviera a buscar. ¿Y para qué le contestaste? Porque es que era número oculto, entonces yo contesté. ¿Número oculto? Por favor, no sabes ni si quieres decir mentiras. ¿Cómo que era número oculto? Sí, salía un número ahí raro y decía número oculto. Bueno, agarra el número y lo bloqueas, pero ya. No, mira. Mírame. Tú te estás buscando que yo te saque de esta casa. ¿Y te quieres ir? Porque yo te puedo hacer tus maletas y te vas. No, no, venga, pero tampoco seas así. Suéltame, sí, suéltame. Suéltame, sí, es que estoy cansado. Y ya sabes lo que te dije. Si te vuelvo a ver en esas, te vas de mi casa. Porque para tener mujeres así es no tenerlas. Yo no te dije nada a ti cuando encontré en ese bolso unos brasieres. ¿Qué encontraste? Unos brasieres, quién sabe. ¿Y quién te dio permiso a ti de estarte metiendo con mis cosas? Pero si tú me pones a lavar la ropa, yo tenía que buscarla. Me estoy cansando de ese trato tuyo. ¿Te estás cansando? Vete. Pero tampoco me tiene que echar. Podemos hablar todo. Ay, yo voy a ver que me hago de comida porque tú no sabes preparar nada. Ven, yo te ayudo. No, no, no. Si quieres, enséñame lo que te gustó y yo te ayudo, sí. Vamos. ¿Qué quieres hacer? Ay, me aburreaba. Camina. Aló, hermanita. Ay, no. Me ha ido como perros en misa. Re mal, re mal. Usted no sabe. ¿Sabe qué? No, ya le he visto mujeres, ha hablado, me ha tratado como una empleada. No, 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 no. Ay, eso me pasa yo por dependiente de los hombres, de un lado para el otro y vea todo lo que me está haciendo este higüe madre. No, no. Claro, me toca buscar trabajo. Yo ya no quiero estar de casa en casa ahí brincando como si nada. No, y la cagué, y la cagué porque Edwin, parce, mal o bien, no tenía plata, pero a mí me trataba con respeto. Me quería. No, va a llamarlo a ver si... Si me... Ay, yo no sé qué hacer. Sí, lo voy a llamar y le voy a pedir disculpas. Ay, no. Eso me pasa por idi... Por interesada. No, no. Y en mandar una hoja de vida. Claro, a trabajar, porque qué más. Bueno, sí, sí, yo me voy a poner a trabajar. Ya voy a sacar las cosas de allá. No, qué humilladera, parce. Bueno. Chao. Amor, ¿para eso fue que me mandó a almorzar? Yo lo arreglo, sí. Lo arreglo y esta grilla quién es y por qué está en mi casa. Cálmate, cálmate, cálmate. ¿Cuál me calmo? No me calmo. Mírame. No, no, ya, está pasado. Pero es que ya no tengo idea cómo decirte que te vayas. O sea, es que todas las cosas que hago es para decirte que te vayas. ¿Yo? Sí, tú. Yo no me voy de acá. Usted me sacó de la otra casa, yo de acá no me voy. ¿Qué le pasa? Mira, todas las cosas que yo he hecho todos estos días, cuidadito, cuidadito. Todas las cosas que yo he hecho todos estos días, es para que te vayas porque ya no te quiero ver más. No se le espera nada, mira, no sabes cocinar, no sabes lavar, no sabes hacer nada. Es que usted cree que esta grilla va a saber. Yo aprendo, yo aprendo en una semana, venga. Suéltame, suéltame, suéltame. Qué gracia. Suéltame, suéltame. Te estoy diciendo que te vayas. Busca a Romeo. ¿Cómo se llama tu ex? Edwin. Bueno, búscalo, sí. Dile que quieres volver con él y todo eso. Tanto que me buscó, tanto que me rogó para... Ya, ya, ya. Vete, sí. No me voy, no me voy, que se vayan las... Es que está en mi casa. ¿Qué te... Me falta mi cama cochina, es que... Es que ya no te quiero ver, no entiendes, ya no te quiero ver. Vete, sí, vete. 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 Seguimos. Edwin. ¿Cómo estás? ¿Y usted es? ¿Cómo es? ¿Quién es? Pues Jessica. Ah, Jessica. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo? Huelete rico. Yo te dije que había comprado un nuevo jabón. Pero eso fue hace rato, ¿no? ¿Qué haces acá? ¿Qué quieres? No, vine a una entrevista que me dijeron por acá en una empresa como de diseño de bolsa y todo. Ya, bueno, pues la estás viendo y yo soy el dueño, yo soy el gerente. ¿De la del diseño de bolsa? Sí. ¿Qué tiene como 500 empleados? 502, porque acabamos de contratar dos personas muy buenas. ¿Es en serio? No, pues, felicitaciones. Muchas gracias. Pues y también, qué bueno que te vi, porque te quiero pedir unas disculpitas ahí por lo que te dije la otra vez antes de salir. Disculpas aceptadas. Claro que sí, no hay ningún problema. Dame un segundo, dame un segundo. Hola, amor. Claro, mi amor. Paso por ti para que almorcemos. Bueno, bendiciones. Chao. Sí, ¿y a qué hora tiene la entrevista? No, pues, la tenía como en 15 minuticos. Todavía falta. Pues yo te quería pedir disculpas y, no sé, de pronto podamos volvernos. No, sí, así lo usa, Jessica. Tú no vas a estar con una persona que huele tan mal, ¿no? Tú sabes que eso lo dije por rabia, porque tenía mal genio, porque estaba cansada de la rutina, pero tú sabes que en el fondo yo te quiero y por eso te estoy pidiendo disculpas. Ya dejé ese bobo. Ese bobo que me acuerdo ese día que me dejaste muy mal enfrente de la casa. Y es que ya tienes esposa. Sí, ya tengo esposa. Y sabes algo, estoy muy enamorado. Y es más, estoy muy ocupado. Así que si tienes tu entrevista, no es conmigo, es otro departamento. Yo te dejo, querida. Que estés bien.